El Ceremi de Desarrollo Social junto a la Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor lanzaron en la región de Tarapacá la nueva política integral del adulto mayor, la que busca proteger la salud funcional de las personas mientras van envejeciendo, frenar el avance de los niveles de dependencia, fomentar el autocuidado de la autonomía y la participación social de las personas mayores, además de terminar con la exclusión y el maltrato. Es el minuto de los adultos mayores y es así como durante 8 meses, 13 ministerios conjuntamente con la sociedad civil hemos hecho un levantamiento de cuáles son las necesidades y cuáles son los puntos críticos de intervención hacia los adultos mayores y hoy día lo que se está plasmando y que va un proyecto de ley al Parlamento es una nueva política de cómo el gobierno se va a hacer cargo de la vida y de los problemas que están teniendo nuestros adultos mayores en el país. El SENAMA viene trabajando desde el año 2011 en el diseño de este programa, de modo de responder íntegramente a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Es un plan sumamente ambicioso que ha sido trabajado durante mucho tiempo, donde se establecieron los nudos críticos desde la vivienda, el tema de la entrega de los remedios, la realización de exámenes. Todos los problemas que ellos tienen están zanjados en este documento para que hayan soluciones de acá a largo plazo. Creo que este es el gran legado que va a dejar en materia de adultos mayores el presidente Piñera. La coordinadora regional comentó lo importante que es que la población comience a comprender quiénes son los adultos mayores y la importancia que es la incorporación de ellos a la vida normal de cada ciudadano. Es tremendamente importante para nosotros como SENAMA el que se comience a trabajar esto, el que la gente comience a visibilizar a nuestros mayores, comience a darse cuenta que existen mayores, que esta población no va a decrecer, por el contrario, va en aumento. Los índices y los estudios todos nos indican que la población mayor en Chile va a seguir avanzando y va a ser una cantidad de mayores en el año 2020, mucho más de la que hay ahora. En la reunión, los adultos mayores aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a la prensa y a la ciudadanía en general, en donde pidieron exista un cambio cultural que los valore. Ahora el adulto mayor no es el abuelito que está ahí guardadito, ya nosotros salimos de la indisibilidad y ahora estamos presentes en muchas cosas, en folclore, en coro, en teatro, en actividades físicas, con la piscina. Más información sobre los aspectos de esta nueva política están disponibles en la página web www.cenama.cl o en las oficinas del Ministerio del Desarrollo Social ubicada en la Intendencia Regional o en las oficinas del Cenama ubicado en Santiago Polanco.